Para disfrutar los subtítulos en tu idioma en este video, solo tienes que ir a la tabla en el botón de la derecha. Tienes la opción activada y elegir la configuración. Translante y elegir el idioma que prefieras. Ahora disfruta este video. Yo soy JP y esto es el Lotpix Lessibooks. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! La evolución de los BMW M4 a lo largo del mundo del motor podría culminarse con la llegada del BMW M4 que os traemos hoy. Este modelo de altas prestaciones viste un poderoso motor de 3 litros Twin Power con 6 cilindros que es capaz de dotar al modelo potencias de hasta 590 caballos en pista. Todo ello combinado con una transmisión de 6 velocidades que garantizaba aprovechar al máximo toda la potencia aportada por el motor. Todo esto hacía que el modelo que os traemos hoy fuera uno de los coches más poderosos de la parrilla. Consiguiendo así, en el año 2022, con el equipo Supermotor Sport, la victoria en las dos carreras de Lautsing Ring a los mandos de Sheldon van der Linde, quien se proclamaría campeón de la DTM ese mismo año, pilotando este ya legendario modelo. Bueno, pues ya tenemos aquí este espectacular coche, este modelo 1.24 de la marca Carrera. Ahora, en esta nueva temporada, en esta séptima temporada, vamos a traer muchos más modelos 1.24 porque nos lo estáis pidiendo y bueno, pues porque la verdad es que son modelos espectaculares. Vamos a comenzar con este de la marca Carrera. Y bueno, ya lo tenemos aquí, este modelo con esta decoración del año 2022, que es espectacular, ahora lo veremos detenidamente. Vamos a darle una vuelta a la caja para que lo veáis por detrás, pero bueno, la caja, bueno, la clásica caja a escala 1.24 de la marca, con el manual que ahora lo traen, si os fijáis, no lo traen separado por aquí, por la parte de abajo no hay mucho más. Vamos a darle un poco más, precintos en los laterales y como sabéis, este modelo 1.24, al igual que todos los modelos 1.24 de la marca Carrera, es digital. Pero no quiere decir que no podamos utilizarlo en modo analógico, simplemente ponerlo en pista, darle varias veces al gatillo y el modelo funcionaría en modo analógico. Así que vamos a echar un vistazo al modelo, vamos a quitarle estos precintos, que son dos que llevo por aquí. Una cosilla a tener en cuenta, los que tengáis pista Carrera, como sabéis, este modelo no es compatible con este tipo de pistas, con las que van peraltadas, ya que acaban golpeando. Aquí siempre nos lo indican en la caja, pero bueno, por si no lo sabíais, levantamos la tapa, lo vamos a dejar por aquí, vamos a echar un vistazo, fuera plástico, y vamos a echar un vistazo a la parte de aquí de la urna, donde viene, ahí lo veis, la pegatina del logo oficial de licencia de BMW y, bueno, la pegatina oficial de Carrera. Así que lo vamos a separar de su peana, de su base, y vamos a echar un vistazo a ver cómo es este modelo de Tenida Menta. Venga, vamos allá. Bueno, lo primero de todo, son modelos muy pesados, pesa bastante. La verdad es que estéticamente hay que admitir que Carrera posiblemente sea una de las empresas que están en el top 3 en lo que a réplicas se refiere, y estéticamente ese coche es una barbaridad, es precioso, pero sí que es verdad que es pesado, ya lo habéis visto en las especificaciones. Pero bueno, vamos a echarle un vistazo, vamos a ver este morro, voy a tirar un poquito de macro, aquí, y fijaos en lo impresionante que puede ser el diseño o, bueno, cómo quedan estos coches. Siempre lo he dicho, aunque los modelos 1.32 vienen muy bien, bueno, muy bien replicados, sí que es verdad que los modelos 1.24 ya el nivel de detalle es increíblemente espectacular y no tenéis más que echar un vistazo a todos y cada uno de los detalles, incluido, por ejemplo, piloto interior de este modelo, que luce, como os digo, increíblemente bonito. Fijaos qué trasera, es espectacular, los laterales, bueno, yo los modelos 1.24 me encantan, los modelos de Carrera son brutales y, como os digo, pues no tenéis más que visualizar la cantidad de detalles, fijaos ahí Puma en el retrovisor, bueno, es un acabado pues increíble, las entradas, ahí vemos la salida de refrigeración, fijaos cómo han trabajado toda esta parte de aquí para replicarlas exactamente igual que el modelo original, bueno, los discos, que esto también ya lo podemos encontrar, obviamente los 1.32, pero, por ejemplo, ahí las refrigeraciones del capó son espectaculares. Yo creo que Carrera, en lo que respecta a este tipo de modelos, consigue las réplicas más exactas, ahí lo tenéis, no tenéis más que verlo y disfrutarlo, la verdad es que es espectacular. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es, lo vamos a dejar por aquí y lo que vamos a hacer ahora es verlo por dentro, vamos a ver qué esconde este enorme BMW de la marca Carrera. Venga, seguimos. Bueno, pues cuatro tornillos para separar carrocería de chasis, volvemos a despegar la carrocería, como veis, plástico, atornillado, bueno, el peso de esta carrocería es elevado, como os he dicho al principio, de hecho creo que está en torno a los 170 gramos, me parece que era, o 80 y tantos gramos, ya no lo recuerdo muy bien, no sé si confundo carrocería con chasis, pero bueno, es bastante pesada y sí que es verdad que, bueno, que es por esto, porque tiene unos detalles que como estáis viendo son espectaculares, cosas como, bueno, ahí veis, fijaos estos detalles de por aquí, que aquí no lo tienen, es una carrocería muy bien trabajada y que, bueno, que nos muestra un detalle altísimo en estos modelos de escala 1.24. Vamos con el chasis. Lo primero de todo, como estáis viendo por aquí, le hemos retirado todos los imanes, a partir de ahora los análisis en el canal van a ser para todos los modelos igual, por lo cual, este primer modelo de la marca Carrera no tiene ni un imán, le hemos quitado tanto el imán trasero como el imán central, ya os explicaremos en un vídeo cómo quitarle estos imanes porque no es fácil quitar los imanes a los modelos 1.24, pero bueno, en este caso lo hemos retirado, aquí tenemos todos los imanes, tanto los traseros como los delanteros, comentaros que los pesos que tenéis de estos modelos son con los imanes, o sea, es tal cual vienen de caja. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a echar un vistazo, ejes delanteros y traseros de acero y cosillas como, bueno, llantas de plástico, aquí tenemos la guía que, como veis, es basculante, ya lo habíamos comentado al principio, no sé si lo habíamos comentado, pero bueno, es basculante, aquí tenemos el chip digital para escala 1.24, motor trasero de 18.000 revoluciones, estoy casi seguro, piñón de 10 dientes y corona de 50, como sabéis, motor transversal y bueno, y luego lo demás, todas y cada una de las llantas de este modelo son en plástico. Iluminación de serie y bueno, y poquito más, un chasis, como veis, muy rígido, pues como todos los modelos carrera. Dicho esto y visto, esto lo que vamos a hacer ahora es lo de siempre, nos vamos a ir al circuito y vamos a poner a prueba este modelo, ya sin nada, tal y cual os hemos dicho, hemos retirado todos los imanes y lo vamos a poner en pista sin imanes, así que vamos allá a ver qué tal se comporta este modelo carrera a escala 1.24, venga, a la pista. Así que vamos a poner a prueba este modelo carrera a escala 1.24, venga, a la pista de 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 la pista. Así que vamos a poner a prueba este modelo carrera a escala 1.24, venga, a la pista de 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 la pista. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro BMW 1.24, este modelo de carrera, la escala 1.24, este gigantón, que como veis, algo que no se le puede reprochar, es obviamente el impresionante aspecto que tiene, que como sabéis, bueno, ya lo dijimos al principio, es espectacular en cada uno de sus detalles. Dicho esto, y antes de empezar con la tabla de tiempos, os voy a comentar un poco cómo ha cambiado esto en el canal. Como sabéis, con esta nueva temporada hemos reiniciado todos los tiempos, hemos reiniciado todas las tablas y estamos comenzando desde cero, y cada año iremos reiniciando las tablas para que la cosa se haga más uniforme, por decirlo de alguna manera, y no tengamos tantos modelos metidos dentro de las clasificatorias. Para los 1.24, este es el primer coche que analizamos, pero para los modelos carrera vamos a cambiar un poco la filosofía de los análisis del canal. Este modelo, como sabéis, es 1.24, como os he dicho, y los modelos 1.24 de la marca carrera funcionan a 18 voltios. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, pues muy sencillo, hemos hecho las dos pruebas posibles. Lo hemos probado a 12 voltios y lo hemos probado a 18 voltios. 12 voltios, como sabéis, es el voltaje estándar de todas las pistas de slot, del 99% de las pistas de slot, pero con nuestra fuente de alimentación variable lo hemos subido a 18 para poder probar el funcionamiento real de este coche. También le hemos retirado los imanes. Ya no tenemos imán ni en la parte trasera ni en la parte central. Como veis, aquí ya no hay imán y como veis, en la parte trasera se lo hemos retirado. Ya os tenemos en un vídeo cómo se retira el imán de la parte trasera, sobre todo porque no es nada fácil. Pero bueno, tendréis un vídeo más adelante de cómo retirar el imán de la parte trasera de los modelos 1.24. Estad pendientes a nuestro canal de Instagram o TikTok, donde os explicaremos cómo hacerlo en poco tiempo. Dicho esto, ahí tenéis la tabla comparativa entre los tiempos hechos por este modelo a escala 1.24, los tiempos a 12 voltios y los tiempos a 18 voltios. Como veis, hay una diferencia de más de 30 segundos en lo que respecta de uno a otro. Y ahí tenemos la general, en la que de momento solamente está nuestro coche, este BMW M4 del ETM, con un tiempo de vuelta rápida de 9.2 y 304 segundos. Bueno, en realidad son los 303,5, pero bueno, ahí redondea 304 segundos. Dicho esto, pues también comentaros que cuando empiecen a llegar más modelos 1.24, que tenemos previstos para el canal, estos rodarán en sus voltajes, bueno, los voltajes que recomienda el fabricante. Por lo cual, sí, compararemos este modelo 18 voltios con otro modelo, por ejemplo, a 12 voltios. Pero tened en cuenta que los motores están preparados para sus voltajes. Por lo cual, como ya habéis visto, este motor, este coche a 12 voltios es extremadamente lento. Bueno, ya veis los tiempos que son 30 segundos. Dicho esto, pues vamos con las conclusiones finales. El coche nos ha gustado muchísimo en lo visual, es una maravilla. Como veis, no se le puede poner ni un solo reproche. Y en lo que respecta al comportamiento, pues va bien, va bastante bien. Sí que es verdad que obviamente ya el funcionamiento cambia muchísimo, retirando los dos imanes. Y bueno, ya sí que nos encontramos con un coche que quizá pierda algo de grip en la parte trasera. Estamos ante un modelo que constantemente hemos tenido que estar domando, por decirlo de alguna manera, en el eje trasero, pues porque es extremadamente largo también. Y, como siempre, el grip de las gomas carrera, pues siempre deja mucho que desear. Pero, como os digo, a partir de ahora, tanto estos modelos, con los 1.24 como los 1.32 de carrera, irán con su análisis sin ninguno de los dos imanes. Así que nada más, vamos con las conclusiones finales. En lo visual, bueno, lo positivo, para decirlo claramente, de este coche es su apartado visual, su iluminación, el comportamiento del motor, que es bastante bueno, a 18 voltios, y el control, que no me ha parecido nada difícil, a pesar de haberle retirado los dos imanes. Si tengo que ponerle cosas negativas, pues obviamente lo más claro de todo. Lo primero es el peso, es un coche extremadamente pesado, muy, muy pesado. Pero bueno, obviamente ya he visto todo lo que lleva en su interior. Y, claramente, sus gomas, que vuelven una vez más las gomas carrera, pues a quedarse un paso por detrás de todo lo que conocemos a día de hoy. Así que, dicho esto, estas son las conclusiones finales sobre este espectacular, porque no tiene otro calificativo, es un coche espectacular, BMW M4 de la marca carrera. Hasta nuevos análisis, lo de siempre. Nos vemos en futuros vídeos y disfrutad del hobby, disfrutad del mundo de slot y sed buenos. Aquí os dejamos, disfrutad de esta maravilla. Adiós. Adiós.